¡Ahhh! ¡Huelando! Marito Baraco presenta a Barney, el dinosaurio lisergio con pedófilo drogadicto con cáncer ¡Ja! ¡En todo lo escogería de todos! ¡Hola, negra! ¡Hola, soretito! ¡Hola, Barney! ¿Qué hiciste esta mañana? ¡Ja, ja! ¡Me pese los huevos! ¡Oh, y ahí vienen los drogadictos! ¡Chao, gordo pedófilo! ¡Chao, negra petera! ¡Chao, chau, chau, chau! ¡Chao, 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 chau! ¡Hola, Barney! ¡Hola, Barney! Barney es un dinosaurio drogadependiente Quiere pica grande y es realmente su apresente ¡Vení, vení, vení! ¡Qué chota, ¿no? ¡Ay, pero qué canción de mierda! ¡Me hicieron rebajar! ¡Hola, Barney! ¡Uy, me parece que me voy a bajanear un pebete! ¡Fumátalo! Bueno, bueno, no me jodan los huevos que en verano las drogas escasean El primero, fumamos lo que nos queda El dos, fumamos tuca El tres, trituramos semillas y robitas El cuatro, salimos a robar El cinco, compramos de nuevo Y el seis, fumamos como hijos de puta ¡Oh, y el siete! ¡Dale ropa esta noche! ¡Qué chota, ¿no? ¡Ahora a dormir que mañana va a ser un largo día! ¡Como la tuya! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Que mañana se... ¡A dormir! ¡Ay, ay, esperen, chicos! Creo que me olvidé la llave de gas abierta ¡Te estás paraniqueando, pelotudo! ¡Vamos a explotar todos! ¡Vamos a explotar todos! ¡Nadie va a explotar y no te olvidaste ninguna llave de gas abierta! Tu mente está cualquiera por causa de las drogas Y te hace creer cosas que no van a pasar nunca ¿A dormirassé? ¡En todo. O digamos que si fuera un noviembre de gas abierta, ni hogemos ces attornos Gracias por ver el video.